Esta crisis no tiene precedentes y aun cuando el pasado nos ha dejado lecciones de aprendizajes, hoy debemos ser disruptivos e innovadores para alimentar la floricultura ecuatoriana y transformar las dificultades en oportunidades. En esta adversidad no somos de excepción, pero está en nuestras manos marcar la diferencia. Tenemos que hacer lo imposible por adaptarnos a las nuevas condiciones del entorno mundial. Y resurgir con más fuerza, con optimismo, con liderazgo. Nuestras familias, nuestros trabajadores, nuestra patria lo necesita. Colegas floricultores, todos tenemos ideas. Hoy les invito a que se junten, se estructuren, se promuevan y las hagamos realidad. Somos uno de los gremios que lidera la toma de decisiones sustentada en análisis de datos. Buscando precisión, veracidad y proyecciones confiables. Gracias por siempre confiar en nuestro liderazgo. Hoy queremos contar contigo. Un buen líder no camina ni lidera solo. Necesitamos contar con el mejor equipo. Hoy requerimos tu experiencia y compromiso para poder generar esos cambios y gestionarlos. Que como sector, venimos buscando desde hace tiempo. Expo Flores ha creado el plan Teams. Cada equipo o team estará conformado por seis colegas y un representante de la asociación. Teams resolverá una problemática específica, identificando oportunidades en procesos, herramientas, servicios y productos. Nuestro rol será el de transformar tu conocimiento y tu experiencia en ideas y acciones reales. Y yo, nosotros, todos, contamos con tu apoyo y tu aporte. Vamos a empezar ya. Nos conectamos emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!